chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego sí sí sé que me quieren matar sé que están diciendo pero miren qué descarado el john mira cómo llega mira así nomás después de un mes literalmente chico tenía un mes que no subo o sea tenía un mes que no subía contenido al canal y todo por pues por una razón justificable literalmente y en un momento le voy a explicar este vídeo es para dar la información con respecto a una recompensa que vamos a obtener o podremos obtener de mañana en adelante tendremos unos cuantos días para poder reclamar esta recompensa pero antes de vamos a explicarle el por qué todo esto día no es subido contenido el primer motivo y el único motivo del cual no he subido contenido al canal es que mi tarjeta de vídeo la tarjeta de mi pc no me está dando buen rendimiento actualmente y pues por eso dejé de hacer streaming y de subir contenido porque la tarjeta no me está funcionando bien y pues ya estoy haciendo las gestiones para obtener una nueva tarjeta de vídeo que me va a llegar en unos cuantos días con la ayuda de unos amigos y la colaboración de unos que otros suscriptores del canal durante todo este tiempo chico que he estado ausente del canal eso no significa que yo va a dejar su canal de youtube jamás chico no piense en eso porque estaré activo con ustedes para los nuevos de call of duty model warfare 3 no lo voy a dejar solo en ese terreno con el contenido nuevo que viene tanto de zombi el de meseta que va a continuar y lo que son las guías y tutoriales para el contenido que siempre hacemos en esta plataforma yo sé que para usted ha sido frustrante frustrante y caótico a la vez el tener que recurrir a otros canales para recibir lo que son las guías con respecto que es de meseta porque nadie nadie en youtube le explica mejor que yo el tema de las guías y tutoriales para completar sus desafíos lo lamento mucho le pido disculpas a toda mi comunidad le pido disculpas no es mi intención faltar de esta manera esto ha sido muy doloroso para mí ya que no he podido jugar literalmente hablo con los chicos todos los días los chicos que juegan conmigo con algunos de pues de los que siguen en el canal tenemos un pequeño grupo y ahí interactuamos de vez en cuando y nada chicos ellos a ellos están al tanto de lo que está pasando con respecto a mi computadora pero eso va a pasar y yo voy a regresar con ustedes a subirle sus guías estar activo con el contenido de streaming pero por el momento por el momento estamos en pausa vamos a ver si esto lo solucionamos lo más rápido posible y regresamos a traerle el contenido oficial de john classic su guía de juego este tiempo que he estado en pausa con el canal no he estado así nomás porque he estado trabajando y también he estado trabajando en un proyecto un proyecto personal es un negocio personal que estoy comenzando o iniciando una pequeña empresa y pues más adelante en el futuro tal vez le hable de eso porque todo no nada más juego chico hay que emprender a nivel personal hay que trasarse metas y sueño y en eso estoy entonces este pequeño negocio que hoy ahora mismo es muy pequeñito puede que más adelante en el futuro yo le cuente algo y le diga de qué se trata o de qué es mi negocio pero por el momento vamos a seguir aquí en el canal hablando de las guías y tutoriales y vamos a lo que viene en este vídeo que es hablarle con respecto a una recompensa que vamos a obtener mañana si hacemos esto y aquí está chico la imagen oficial de lo que sería todas las recompensas que vamos a obtener de mañana 6 de octubre esta recompensa la vamos a estar obteniendo hasta el día 10 o sea va a estar disponible hasta el día 16 de este mes inicia mañana 6 y va a estar disponible hasta el 16 de este mes esta recompensa se basa en lo siguiente 20 años de call of duty el aniversario número 20 de call of duty van a dar como recompensa aquí en lo que es de meseta model warfare 2 y lo que es warzone vamos a obtener al operador price vieja escuela como pueden verlo acá es una skin muy básica muy casual pero va a ser algo legendario que vamos a obtener como recompensa para añadirlo a lo que es nuestra colección de pues de skin de camuflajes de operadores porque la skin en realidad es algo muy básico y no creo que nadie pues más o menos al principio si puede que uno u otros lo utilicen y puede que más adelante también en un futuro pero no porque mole la skin pero es algo que está bastante bien por el tema del 20 aniversario o los 20 años de call of duty pues en el mercado yo digo yo digo en lo personal que podrían dar algo mucho mejor pero no me estoy quejando de esto esto está súper guapo también van a dar una tarjeta de carga de lo que es model warfare 2009 miren acá una pantalla de carga que va a estar bastante grande vamos a obtener un salto de nivel de lo que es el pase de batalla dos planos de arma uno se llama héroe y el otro villano que es una escopeta y un fusil de asalto como pueden verlo acá este la escopeta es de los villanos y el fusil de asaltos es de los héroes o del equipo pues para decirlo así bueno vamos a obtener también lo que es un emblema animado de black ops 3 y por acá tendremos una calcomanía tamaño grande de esencial tax force miren acá donde está y esa es la esas son las recompensas chicos lo único que usted tiene que hacer para poder reclamar esta recompensa obtenerla es iniciar sesión durante uno de estos días iniciando desde mañana hasta el día 16 si usted mañana entra al juego simple y llanamente haciendo esto inicia sección ya automáticamente si no le aparece por equio tal razón no le aparece usted busca en su arsenal de operadores o de arma y no encuentra reinicia el juego y vuelva y entre pero esto es a partir de mañana oficialmente mañana en la tarde una de la tarde república dominicana y así sucesivamente pero si usted no puede entrar mañana puede hacerlo pasado mañana el día 7 o el día 8 o el día 10 o 12 lo que usted no se puede pasar es el día 16 en la tarde si pasó el día 16 ya el 17 la recompensa no va a estar disponible de mañana 6 hasta el 16 tendremos estas recompensas por inicio de sesión simple y llanamente chico con esto me despido espero que este vídeo le haya sido de ayuda e información y con respecto a mi ausencia estaremos subiendo unos que otros vídeos pero me voy a activar oficialmente cuando me llegue la tarjeta de vídeo chico así que le agradezco a toda mi comunidad que aún me está esperando con ansias para los streaming y las guías y tutoriales y aquellos que de una manera u otra han estado pendiente con respecto a mi ausencia les recalco una vez más yo no se va a retirar de call of duty por el momento a menos que le pase algo desastroso a mi pc pero por el momento vamos a seguir jugando y subiendo guía al canal con este mes de ausencia nos hemos atrasado 20 años luz en el futuro pero esos 20 años luz los vamos a recuperar prontamente así que atento y activo no olviden suscribirse activar la campanita y nos veremos en la próxima chao chao